¡Viva el Paro Nacional! ¡Que viva! ¡Viva el Paro Nacional! ¡Que viva! ¡Todos juntos avanzar! ¡Viva el Paro Nacional! ¡Todos juntos avanzar! ¡Viva el Paro Nacional! ¡Que viva el Paro Nacional! ¡Que viva! ¡Que viva el paro nacional! ¡Que viva! ¡Que viva el paro nacional! ¡Que viva! ¡Que viva el paro nacional! ¡Que viva el paro nacional! ¡Que viva el paro nacional! ¡Eso va a ser! 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 por un salario mínimo, que permita tener una vida digna y cobra la canasta familiar. Hoy el gobierno nacional, en aras de defender a los sectores, a los grandes estratos, ha tratado de incrementar el porcentaje del IVA a los sectores más pobres. Por eso hoy estamos en las calles contra el paquetazo de Duque, estamos marchando por la vida y la paz. También hoy estamos marchando porque se están asesinando. Hoy llevamos más de 178 indígenas asesinados en el departamento del Cauca, pero también de campesinos y en el país, en el Catatumbo, en la Amazonía, en el Cauca, que ha sido muy afectado, un departamento que ha sido desangrado por la guerra, donde el narcotráfico ha cobrado grandes vidas. Gracias. 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 Gracias.